¿Qué pasa en el país con las inundaciones? 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 naturales de inundación que se dan o que existen a largo del río y con la alcaldía municipal la gobernadora nos autorizó a construir unos aviones, a construir unos canales, ellos van a participar construyendo otros defensivos y también quedamos en hacer un macro proyecto tanto del río Piraí con sus afluentes y principalmente las quebradas donde hay mayor problema el CEAPI va a preparar a nivel de diseño final un TESA, Técnico Económica Social Ambiental y vamos a defenderle este proyecto ante el gobierno central. ¿Cuánto se necesitaría de recursos para la gente de la región? 16 millones de bolivianos. ¿Existen los recursos para la región? De la contraparte de la gobernación, sí, del gobierno el año pasado dijeron que no tenía, este proyecto lo presentamos en su momento, dijeron que no tenía, pero pues vamos a continuar buscándole la figura en el sentido de que este nuevo gabinete tome más conciencia y tenga mayor responsabilidad social. Sí, nuestro presidente, señor Evo Morales, ya con él hemos participado de cuatro fases del río grande, proyectos estructurales y no estructurales, yo entiendo que dos millones de dólares para esta zona agroindustrial, él no se va a correr. Y ya tenemos el comprometimiento de nuestra gobernación con la participación de la contraparte que nos corresponda. Digo que no tenía, el gobierno central dice que no tenía dos millones de dólares, está tirando 750 millones más 300 y tanto en el camino La Paz-Oruro que yo no lo veo mal que tire 350 en el camino La Paz-Oruro, un camino donde va a hacer mucho bien esa ruta, pero dos millones de dólares tiene que tener. Y de nuevo, quienes aparecen, los dragueros, los que venimos criticando, los que venimos diciendo. ¿Saben qué? Esos tipos que están en la orilla del río, mañana se entra el agua y vamos a estar pidiendo nosotros, de puros pelotudos que somos, vamos a estar pidiendo plata para ayudarlos porque somos solidarios, somos unos huevones toditos. Vámonos al corte, cuando volvamos, entramos directamente con la entrevista al candidato Max Johnny Fernández Saucedo en esto que queremos ir conociendo a la mayor cantidad de candidatos que se pueda en las elecciones municipales. Dale.